Nuestra próxima charla. Carrera, Ingeniería en Conectividad y Redes, Escuela Informática y Telecomunicaciones. Presentación de Víctor Araneda, Docente Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Plaza Oeste. Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Víctor Araneda Serrano, docente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DUOC-UC, sede Plaza Oeste. Le doy la bienvenida a esta presentación sobre la carrera de Ingeniería en Conectividad y Redes. Antes de hablar sobre nuestra carrera, tenemos que hablar un poco sobre la institución. DUOC-UC es un instituto profesional con siete años de atreditación, que está presente en muchas comunas en, obviamente, Santiago, Región Metropolitana. También está con presencia en algunas de las regiones del país. Y es una institución atreditada por siete años, lo cual eso genera un excelente prestigio para lo que es, obviamente, la institución. Es importante conocer un poco sobre, en este caso, DUOC, ya, en el cual tiene una misión y visión que están, obviamente, bastante definidas. Es importante conocer que dentro de la misión de nuestra institución, busca, obviamente, formar personas en el ámbito técnico y profesional. Obviamente, con una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces, obviamente, de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Obviamente, también, está la visión, lo cual es poder ser reconocido como una categoría en sí misma en el ámbito de la educación técnico-profesional. Ahora, en lo que respecta a nuestra carrera, que hablaremos el día de hoy, es importante tener claro que está inserta en una escuela. Y la escuela a la cual pertenece es la escuela de informática y telecomunicaciones. Las tecnologías están cambiando día a día, y además, producto, obviamente, de la pandemia, ha conllevado, obviamente, a tener que hacer innovaciones o cambios que antes, obviamente, realicíamos de forma presencial, ahora, obviamente, en un formato a distancia. Lo cual significa que es un pilar fundamental, tanto en industria, la sociedad, y ahora también, con todo esto, en lo que es la educación. También, sobre la escuela de informática, tiene un desarrollo educacional, en el cual está integrado, obviamente, con desafíos, formando y generando un aporte a nuestro país. Lo cual es lo más importante, obviamente, en estos momentos. Lo cual busca formar técnicos y profesionales con una sólida base ética, capaces, obviamente, de actuar en la industria de las TIC. Esto es bastante importante. La escuela de informática está presente en muchas de las sedes de Duoc, y cuentan, obviamente, con cursos que son conducentes a certificaciones, que son reconocidas a nivel mundial. El cuerpo docente cuenta con bastante experiencia, y están relacionados o vinculados con la industria. El laboratorio, obviamente, cuenta con equipamiento actualizado, de óptima calidad, equipamiento, obviamente, siempre de última generación. Existen también cursos de nivelación para los nuevos estudiantes, para las mallas que tienen ajuste curricular. En este caso, los alumnos que ingresan a primer año, tienen lo que es, por ejemplo, nivelación de matemática, para, obviamente, ayudarlos los primeros semestres de su carrera. También cursos de inglés, ética, antropología, emprendimiento, área que requiere, obviamente, el mercado, que es muy apeticida por el mercado. Y, lo más importante, todas nuestras carreras están 100% acreditadas. Y, en este caso, la carrera del día de hoy, que es ingeniería en conectividad de redes, es una carrera que está acreditada por 7 años. Lo cual significa que tiene la acreditación máxima que puede otorgar las comisiones de acreditación en el país. Lo cual significa que acredita educación, obviamente, de calidad y acorde a los requerimientos que requiere, obviamente, el mercado. Sobre nuestra carrera, que hablaremos, de ingeniería en conectividad de redes, es una carrera que tiene un campo laboral bastante amplio, entre los cuales nosotros podemos mencionar el trabajo en empresas públicas y privadas, la administración de redes de datos, en este caso, por ejemplo, de voz, lo que es telefonía IP, que se pueden administrar en pequeño y gran tamaño, todo lo que es la mantención de continuidad operacional, la administración de redes de pequeñas y gran tamaño, sobre redes cableadas o inalámbricas, grandes tecnologías que siguen perdurando hasta el día de hoy, obviamente, el diseño de nuevas redes, la administración de las redes con un enfoque de ciberseguridad, lo cual es muy importante actualmente, no basta solamente ahora configurar, sino que hay que proteger los datos, proteger el activo de información, contra, obviamente, los ciberdelincuentes, y también, obviamente, la implementación de nuevas tecnologías que permitan la solución de proyectos que sean, obviamente, innovadores. Es importante también mencionar que la carrera de ingeniería en conectividad de redes presenta, obviamente, un porcentaje de empleabilidad calculado al primer año de un 86,4%. Esto es obtenido desde la página web mifuturo.cl Esto tiene, obviamente, un porcentaje, obviamente, calculado con generaciones de titulado del año 2014-2016, en el cual también nosotros podemos mencionar acá que se muestra que la institución está acreditada por siete años, un porcentaje que va creciendo de alumnos que están haciendo continuidad de estudio. Muchos estudiantes siguen, obviamente, estudiando después del primer año, lo cual significa que es una carrera que da gusto de todas las personas que estudian. La duración, obviamente, real. Nuestra carrera es de cuatro años, de ocho semestres. Eso es importante siempre recordarlo. Y el ingreso promedio de nuestra carrera a nivel laboral está calculado entre un millón trescientos mil a un millón cuatrocientos mil como ingreso promedio al cuarto año de titulación. Lo cual es una carrera bastante interesante. Es importante reconocer que, obviamente, la malla curricular de Ingeniería en Conectía y Red se encuentra, obviamente, disponible en el sitio web de duop.cl y esta carrera se imparte en jornada diurna y vespertina en las siguientes sedes de la región metropolitana. Podemos mencionar a sede Antonio Vara, sede Plaza Oeste, sede Puente Alto, sede Melipilla, sede Plaza Vespucio, sede Plaza Norte, sede San Bernardo, sede Padre Alonso de Ovalle y sede Maipú. Esas son las sedes en las cuales está, obviamente, la carrera, en este caso, para lo que es el proceso de admisión 2021. Ahora, es importante, también, reconocer un poco sobre la carrera en que está inserta, obviamente, en algunos ámbitos. Ahora, especialmente para los nativos digitales, para gente nacida ya a partir del año 2000, el Internet lo han tenido prácticamente desde que eran chicos, eso significa que prácticamente todo lo hacen con Internet, hasta prácticamente hace unos 10, 15 años, muchas, muy pocas cosas las hacíamos por Internet, conseguíamos todo con procesos manuales, y eso es importante porque actualmente, gracias a la conectividad, nosotros podemos administrar tecnología, podemos diseñarla, administrarla, y no necesariamente tiene que ser algo fake to fake, sino que lo puede hacer directamente desde cualquier parte del mundo, ¿ya? Y puede ser en cualquier plataforma, un computador, un notebook, un celular, una tablet, entonces, obviamente, necesitamos obviamente de poder hacer algo, y ese algo nos provee ¿qué? Con el TDR. Esto también nos ha ayudado para poder innovar, eso es importante y especialmente con este periodo de dificultad que hemos tenido, por ejemplo, todo lo que ha sido el tema de la pandemia, ha generado lamentablemente muchos problemas, pero también ha permitido que gente ha podido reinventarse. Por ejemplo, actualmente, si nosotros necesitamos ofrecer nuestros productos, ¿ya? Esto lo podemos hacer prácticamente ocupando redes sociales, por ejemplo, ocupar en Instagram, podemos ocupar Facebook, podemos ocupar incluso hacer publicidad en otro tipo de medios, ¿ya? Algunos casos podemos hacerlo mediante soluciones gratuitas, algunas soluciones pagadas, con un pequeño importe. Eso ha significado que todo lo que es pago, obviamente, ya no se requiere, por ejemplo, lo que es dinero en efectivo, podemos hacerlo con lo que es transferencia, el uso, por ejemplo, del delivery, mucho de, por ejemplo, la línea de restaurantes, producto de las cuarentenas, no podían, obviamente, atender a público presencial, entonces, ¿qué es lo que hicieron? pasaron al mundo online a ofrecer productos por delivery, y obviamente el delivery permitió, obviamente, generar, llegar al producto al hogar, pero todo eso depende de qué? De tecnología, y la tecnología depende de, obviamente, ingenieros en conectividad y redes. Por otro lado, el uso de la tecnología también tiene que ser amable con lo que es el medio ambiente, especialmente en lo que es la sustentabilidad. Entonces, esto significa que todo lo que es el aporte de tecnología, que especialmente lo que busca nuestra carrera, es ser un aporte para facilitar el trabajo, ahorrar, por ejemplo, lo que es el desplazamiento que van teniendo las personas, por ejemplo, todo ahora con el tema del teletrabajo, significó que mucha gente que antes tenía que salir en micro, o, por ejemplo, ir en vehículo, todo ese proceso de desplazamiento genera un impacto en lo que se le llama la huella de carbono, es decir, cuánto nosotros contaminamos. Pero, obviamente, con lo que es el teletrabajo, y gracias, obviamente, a la conectividad y redes, obviamente, mucho trabajo se puede hacer perfectamente desde el hogar. Entonces, eso significa que tiende a ser, obviamente, amable, obviamente, con lo que es el medio ambiente. Esto también significa que también existen otros proyectos, ¿ya? Existen proyectos, por ejemplo, de Smart City o Ciudad Inteligente, lo cual significa que muchos proyectos buscan que las personas ahorren tiempo, recursos, generando eficiencia. También tenemos la línea de Smart Home, todo lo que tiene que ver con la conectividad en la casa, por ejemplo, yo quiero programar y quiero a través de internet desde la casa, por ejemplo, o desde mi trabajo o desde la calle, decir, ah, voy a llegar unos 20 minutos a la casa, entonces, voy a programar la calefacción o voy a programar el aire acondicionado, dependiendo, obviamente, el periodo en el cual nosotros estamos situados. Entonces, obviamente, ahí tenemos también un aporte, podemos, obviamente, hacer uso eficiente de la tecnología, apagar lo que es la luminaria o incluso ajustar la intensidad, y esto, todos los proyectos Smart pueden funcionar perfectamente, acompañados, por ejemplo, de lo que es el internet de las cosas, parte, obviamente, de lo que es conectividad y redes. Y también, obviamente, tenemos proyectos a nivel de la industria, estamos hablando de lo que es la cuarta revolución industrial, lo que se conoce también como la industria 4.0, donde, obviamente, se buscan generar procesos, y estos procesos buscan, obviamente, que nos genere impacto, obviamente, al medio ambiente. Tenemos que siempre garantizar, obviamente, ser amable con nuestro entorno. Obviamente, necesitamos generar entornos más limpios, y estos procesos más limpios, obviamente, están de mano con lo que es la tecnología. Ahora, la conectividad en la pandemia, nuestra área, especialmente, ha sido la columna vertebral de todo lo que ha estado, en este caso, ocurriendo en este periodo, ya que ha permitido lo que fue, o lo que sigue en este caso, lo que es el teletrabajo, y, principalmente, lo que ha sido el tema de educación a distancia. Por otro lado, se ha tenido que masificar el uso, por ejemplo, de lo que se conocen como las redes privadas virtuales, o también conocidas como VPN, red segura, para que yo, por ejemplo, desde la casa, yo pueda, obviamente, acceder, obviamente, a mi trabajo, obviamente, estando desde mi hogar. Todos estos elementos son elementos clave, esenciales, y muy importantes, para, obviamente, poder sobrevivar, obviamente, lo que es el trabajo, y lo que es la educación, en estos tiempos tan difíciles, como ha sido, en este caso, la pandemia. Y también, este desafío ha implicado también el uso de otras fuentes de acceso, por ejemplo, el uso de internet móvil, que también se disparó bastante, por ejemplo, a través del 4G. Otro tema que ha sido importante, las personas han podido, obviamente, vender productos, generar recursos, lamentablemente, ha generado dificultades, obviamente, en las personas, entonces, alguna forma de generar dinero, ha sido, obviamente, ofreciendo productos, servicios, soluciones, obviamente, a través de lo que son redes sociales, para eso, se puede ocupar lo que anteriormente mencionamos, el uso de Instagram, Facebook, algunos sitios, por ejemplo, Mercado Libre, o Yapo, que son sitios, normalmente, para, mucha gente, para poder ocuparlo para lo que es las ventas, ofrecer servicios, soluciones, y también, obviamente, acá tenemos alguna herramienta que, probablemente, ustedes han estado ocupando, por ejemplo, para lo que es el trabajo, o lo que ha sido la educación a distancia, el uso, por ejemplo, de Google Meet, Teams, el uso de Zoom, Zoom se ha ocupado bastante, el uso de, por ejemplo, el Classroom, hay que recordar también, por ejemplo, todo lo que son los eventos, ahora, todos los eventos se hacen a través, por ejemplo, de plataforma streaming, ¿ya? Uno paga y uno tiene un acceso a través de una plataforma y obviamente podemos tener acceso a ver, por ejemplo, lo que son obras de teatro, conciertos, podemos ver lo que es, en este caso, el tema de eventos, ¿ya? Entonces, nuestra área ha sido una columna vertebral y eso es bastante importante. Y, por otro lado, tenemos que la conectividad y redes es un área que está en un proceso de revolución. ¿Eso por qué? Porque, obviamente, las tecnologías van avanzando día a día. Entonces, como van avanzando día a día, ha significado de que estamos, en este momento, en un punto en el cual se viene una revolución bastante interesante, lo cual va a permitir, obviamente, lograr más soluciones, buscar, obviamente, facilitar a las personas que la tecnología siga siendo un aporte en su vida, eso es sumamente importante, y, obviamente, también, lo que conlleva al tema de ser amable con el medio ambiente, lo cual también es sumamente importante. Y, los sectores en el cual vienen con muchos cambios, y en el cual está enfocada, por ejemplo, la malla curricular de nuestra carrera, es, por ejemplo, un enfoque bastante en lo que es ciberseguridad, la ciberseguridad ha crecido bastante, ya que tenemos que proteger lo que es la información, ya, tenemos que protegernos contra el ciberdenincuente, todo lo que es la red virtualizada en la nube, es decir, ya no se requiere actualmente de equipamiento físico, sino que todo puede estar en una nube, en un, se conoce como un cloud, ya, o sea, todo lo que son los dispositivos de conectividad están mirando a la nube, tenemos lo que se llama las redes definidas por software, es decir, que toda la configuración de equipos que se hacía por línea de comando, se pueden hacer ahora a través de software, todo el concepto de la transformación digital, el internet de las cosas, el concepto de big data, el concepto relacionado, por ejemplo, al análisis de información, de mucha información, también es un aporte en el área conectiva, el entorno de telepresencia y entorno de colaboración, eso es bien importante, actualmente con el tema de la pandemia se masificó, obviamente, el uso de las reuniones virtuales, entonces la telepresencia, estar a distancia, pero bien igual a la persona, es clave, hay que hacerlo bastante más robusto, bastante más resistente, entonces, estamos en un proceso bastante interesante y el diseño, obviamente, de nuevas redes con nuevas tecnologías y obviamente a través de lo que es la fibra óptica, que ha sido, obviamente, el gran medio que ha permitido internet de altísima velocidad. Ahora, para ir ya finalizando, es importante conocer que si ustedes van a ser parte de Duoc UC, Duoc ofrece una gran variedad de servicios para los que son estudiantes, donde podemos mencionar bastante áreas, podemos mencionar lo que es el punto estudiantil, que es un punto que tiene obviamente cada sede, en el cual se le busca orientar al estudiante en lo que respecta al tema orientación de beca, crédito, el tema de gratuidad, un tema bien importante, lo que tiene que ver con algunos beneficios adicionales estatales, que es siempre importante conocer, u otro servicio que el estudiante requiera, su vida estudiantil también en dicho lugar, y lo más importante también, una constante red de apoyo en el desarrollo laboral, en el cual para buscar lo que son su primer trabajo, lo que es la búsqueda de práctica, o en este caso la búsqueda de lo que es trabajo. Y obviamente es importante invitarlo, que puedan conocer un poco más sobre la carrera de ingenier en Conectiva Redes a través de la página de duop.cl y también hacer la invitación a seguir obviamente las redes sociales también de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones a través de Instagram, a través de Twitter y Facebook, obviamente la dirección es Escuela IT Duoc UC. Nosotros podemos cambiar nuestras vidas y podemos cambiar nuestro país y ese cambio obviamente lo podemos hacer con un gran aliado, y ese aliado se llama la tecnología. Así que ha sido un gusto, muchas gracias por escuchar y nos estaremos viendo.